Acabo de empezar a estudiar arte y bueno, a mí me gusta mucho todo lo que tenga que ver con las manualidades, las artes plásticas y entonces yo decidí que lo mío tiene que ver por ahí, digamos, con el arte. Los artesanos en Semana U tuvieron un rostro joven. David Chavarría fue uno de ellos. Él combinó su pasión con el arte y el ingenio para crear dinosaurios y buses en fibra de madera que pueden desarmarse y convertirse en un pasatiempo. Estas artesanías las vende en su empresa familiar Artesanías Turú. Y lo que hacemos es básicamente diseñar e innovar un poquito productos que tal vez en el mercado ya habían pasado de moda y que se están poniendo como de tendencia ahora. Entonces nosotros lo que hacemos son figuras armables como aviones, dinosaurios, animales, carros, que la gente pueda sentarse y armarlos en su familia con sus hijos y pasar un buen rato. Al igual que David, Kenneth Acuña, estudiante de arquitectura, decidió crear diseños de camisetas con estampados y serigrafía originales que vende en su microempresa Liberty Reactor. La iniciativa fue porque a lo largo de que hemos estado como compradores nos hemos sentido como insatisfechos a la hora de comprarlos porque los precios y la calidad tal vez no es la adecuada. Y eso es prácticamente uno de los objetivos de la marca, ofrecerle a nuestros clientes un buen producto a un buen precio y que sea lo más artístico posible. En la feria de Semana U participaron también otros artesanos jóvenes con artículos como almohadones, artesanías en cuero e ilustraciones, demostrando así el emprendedurismo para desarrollar sus propias microempresas.